En este video resolveremos el ejercicio número 13 del libro Análisis Matemático, tomo 2 de Eduardo Espinoza Ramos, tercera edición. Se encuentra en la página número 32 y dice lo siguiente. Integral de línea de quebrado, raíz cuadrada de x menos x cubo por e a la x más x al cuadrado, todo sobre x al cubo, el de dx. Vamos a resolverlo paso por paso. Entonces, esta es la integral como vemos en pantalla, aparentemente no es una integral directa. No tenemos como relacionar para que una parte sea derivada de otra, porque hay funciones exponenciales, hay raíces y hay exponentes enteros como x al cuadrado, x al cubo. Entonces, para estos casos tratamos de resolver primero algebraicamente todo lo que sea posible para ver si se simplifican las integrales a algo más sencillo. Y si no, tendríamos que ver algún método que aplicar. Entonces, primero vamos a ir por el camino del álgebra. Entonces, vamos a expandir cada uno de los términos del numerador. Raíz cuadrada de x es lo mismo que decir x a la 1 medio, y aquí dejamos x al cubo en d de x. Y de una vez vamos expandiendo con la propiedad de la alineabilidad. Aquí tenemos x al cubo e a la x sobre x al cubo. Y de nuevo, d de x y más x al cuadrado en d de x sobre x al cubo. Ahora simplificamos todo lo que sea posible en cada una de las integrales. x a la 1 medio sobre x al cubo es lo mismo que decir x a la 1 medio por x pero a la menos 3, cambiando de signo el denominador. Si resolvemos esto, sería decir x a la 1 medio menos 3, y esto es igual a menos 5 medios. Esta sería la respuesta de la función de la primera integral. Entonces, en vez de tener todo esto, en vez de tener esto de aquí, vamos a poner solamente como x a la menos 5 medios en d de x. Menos, vamos a la siguiente integral, podemos ver que se pueden simplificar estos términos y nos quedaría e a la x en d de x. Y más, aquí también, si simplificamos nos queda abajo un x. En este caso, para resolverle, no aplicamos lo que hicimos de cada simplificación, porque cuando el denominador es x, solamente una x, se resuelve de otra manera. Ahora, esto ya son integrales directas. x a la menos 5 medios, la integral es x a la menos 5 medios más 1, que es menos 3 medios. Sobre lo mismo, menos 3 medios, menos, esta también es una integral directa. Integral de e a la x en d de x es igual solamente a e a la x. Más, y esta también es una integral directa, logaritmo natural, de x y más e. Resolvemos algebraicamente todo lo que sea posible, y nos quedará de esta manera. La inversa de menos 3 medios sería menos 2 tercios. Ahora, x a la menos 3 medios podemos dejarle como exponente positivo, bajándole como denominador. x a la 3 medios. Y el resto es lo mismo, menos e a la x, más logaritmo natural de x, más e. Ahora, x a la 3 medios podemos dejarle de otra manera. x a la 3 medios es igual a decir x por x a la 1 medio. Y x a la 1 medio es igual a decir a la raíz cuadrada de x. Entonces, eso vamos a escribir en vez de x a la 3 medios, este resultado. Y por tanto, nos quedaría de esta manera. Menos 2 tercios, 1, y aquí es x por raíz cuadrada de x, menos e a la x, y más el logaritmo natural de x, más e. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a decir x a la 3 medios es igual a la 3 medios es igual a